Apple Maníacos, ¿cómo están? Hoy vengo con un tutorial interesante que les ayudará a descargar música de forma gratuita y reproducirla de manera offline en sus dispositivos. Para ello, utilizaremos una aplicación con la que podrán gestionar las descargas desde cualquier plataforma online, llámese Dropbox, Google Drive, etc., y llevarlas a su ordenador o sincronizarlas con iTunes para disfrutar de su música desde la aplicación nativa del dispositivo. Sencillamente recomendamos el uso de una aplicación que Apple permite dentro de su tienda de aplicaciones y que, por tanto, es 100% legal. Dicho esto, vamos con el tutorial. Lo he realizado utilizando capturas para que sea más visual y, por tanto, sencillo de entender. Lo primero es descargar desde la App Store la aplicación IDL Administrador de Archivos para Nubes. Una vez descargada, la abrimos y nos encontramos con la sección de Archivos. Aquí pulsaremos el icono señalado en la esquina superior derecha. Aparecerá un menú emergente y seleccionaremos Navegador. Se abrirá un navegador como cualquier otro y tendremos que escribir la dirección que aparece en pantalla. Ello nos llevará a la página de descargas que buscamos. Llegados aquí, vamos a ver cómo descargar las canciones. En la barra de búsqueda, pondremos el nombre de una canción o cantante. Aparecerá la lista de canciones. Es cierto, no están todas, pero sí un buen número de ellas y, además, sin publicidad excesiva. Seleccionamos la canción y pulsamos en la palabra Descargar que está justo debajo de dicha canción. Se abrirá una pantalla y pulsamos donde dice Haz clic aquí para descargar la canción. Veremos una pantalla negra. Aquí pueden acceder a la descarga de dos formas. Puede que aparezca un icono en la esquina inferior izquierda o directamente en la opción Descargar. Si aparece el icono, debemos pulsar en él para que se despliegue el menú y podamos pulsar en Descargar. Luego presionamos en Hecho y listo. Podemos ir a la sección de Archivos para ver la canción. Si aparece directamente la opción Descargar, pulsamos, esperamos a que aparezca una ventana indicando que se renombrarán las descargas automáticamente, pulsamos en OK, luego en Hecho y listo. Sea como sea, nuestra canción estará descargada y ya podremos reproducirla en modo offline. Vamos a ver ahora cómo subir la canción a la plataforma online que utilizamos habitualmente. Deslizamos hacia la izquierda sobre la canción, seleccionamos Acciones y en cuanto aparezca el menú de opciones, pulsamos sobre Abrir en. Tendremos así acceso a nuestras aplicaciones y entonces seleccionaremos la que más nos plazca. Tocamos en Subir y listo. Ya nuestra canción estará en la nube y podremos disponer de ella a nuestro antojo. Si queremos crear carpetas de música, debemos hacer lo siguiente. Volvemos a deslizar hacia la izquierda sobre la canción. Pulsamos sobre la opción Mover, ahora sobre Nueva carpeta. Le damos nombre a nuestra carpeta y listo. La misma aparecerá en la sección de Archivos y ya solo queda Mover las canciones. Para Mover, el procedimiento es el mismo, deslizar hacia la izquierda sobre la canción y seleccionar Mover. La aplicación también nos permite editar etiquetas y modificar la información de las canciones. Deslizamos hacia la izquierda sobre la canción, pulsamos sobre Acciones y luego, en el menú que se despliega, Editar etiqueta. Accedemos a la información y si introducimos todo de manera correcta, disfrutaremos de la reproducción de la canción y podremos ver incluso la carátula del disco al que pertenece. Si deseamos crear listas de reproducción, podremos hacerlo de forma muy sencilla. Nos dirigimos a la sección Listas, para luego pulsar sobre Nueva lista de reproducción. Como crearemos una lista de canciones, la opción a seleccionar es Music. Introducimos el título de la lista y aparecerán todas las canciones con un signo más a su derecha, signo que debemos pulsar para ir agregándolas. Al terminar, cada canción tendrá a su derecha una X con el número 1, significa que ya pueden ser agregadas a nuestra lista. Pulsamos en OK y automáticamente la canción aparecerá dentro de la carpeta creada. Así de sencilla es esta aplicación. Olvídense de Jailbreak, de procedimientos con CD Impactor o de cuentas de desarrollador. Con este procedimiento podrán descargar música gratis y disfrutar de ella como quieran y estén donde estén. Bueno chicos, si les ha gustado el tutorial, dejen un like y no olviden suscribirse al canal. Decirles también que sortearemos dos códigos promocionales para obtener la aplicación usada en este tutorial en su versión Pro. Para participar, deben dejar algún comentario e incluir la frase Estoy participando. En unos días realizaremos el sorteo y daremos los nombres de los ganadores. Mucha suerte y hasta otro video. Gracias por ver el video.